La familia Ropero enfrenta una compleja situación económica debido a los elevados gastos que conlleva el cuidado de su joven miembro, John Ropero, en la ciudad de Valledupar. Ante esta delicada coyuntura, la señora Ana Graciela Rodríguez, en colaboración con el mismo Arlequín, lideran una iniciativa de donación para recaudar recursos que puedan aliviar la carga financiera que padece este hogar. Soy la vendedora de chance de aquí en el parque Morrocoy, tengo 36 años de estar trabajando, pero le doy gracias a Dios y a la empresa que me han colaborado porque nos ha tocado dormir en el hospital de Valledupar y mi hijo se encuentra muy grave, fue el del accidente de allá de Aguas Clara y yo hoy, él perdió un huesito, hoy lo van a hacer una cirugía y demoran todo el día, por allá a las 2 o 3 de la mañana, yo tengo que viajar ahorita a las 5 para poder llegar allá porque si él no me ve, él se deprime, se pierde la mente cada rato y sí, tengo que, mejor dicho, y no ha sido fácil para yo, bueno, Dios me da mucha fortaleza a mí para estar aquí. John Ropero, cuya salud se encuentra comprometida, necesita el apoyo y acompañamiento constante de su familia. Los costos asociados a su tratamiento y atención médica generan una importante carga económica para el núcleo familiar, quienes luchan por mantener su bienestar. Dios es muy grande, sí, y tener lo que es el ideal, limpiarlo otra vez como si fuera mi bebé, con que los hijos para uno nunca son viejos, siempre siguen siendo el bebé de uno de la casa. Y le pido la colaboración a la gente, que me colaboren en pañales, en pañitos húmedos, que es lo que él necesita, sí, todo más. Y cualquier colaboración, mil, dos mil, pues ahí está el número del NECI, que es 312-701-4260. Bueno, y muchísimas gracias que me colaboren, sí, porque imagínense, esto es una situación que yo estoy pasando, nunca me había pasado esto, pero nunca me había, sí, porque la vida mía era estar con mis hijos y trabajando, pero nunca me habían visto aquí en el semáforo pidiendo colaboración, pero Dios me da mucha fortaleza, yo lo hago por mis hijos, sí. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa de solidaridad pueden comunicarse al número 312-701-4260. Desde la comunidad se espera que esta movilización pueda brindar un respaldo a la familia ropero en este momento tan delicado.